Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les damos la bienvenida a esta emisión central de Teleíslas News. Iniciamos con toda la información importante de nuestro archipiélago. Teniendo en cuenta la cadena de sucesos que se vienen actualmente en el país, entre ellos el posible desabastecimiento en el sector salud, el gerente de la clínica Villarreal manifestó su preocupación frente al tema específico del oxígeno en la isla. Hay un desabastecimiento de oxígeno a nivel del país, eso no es solamente en San Andrés Islas, por supuesto es preocupante y ahí nació la necesidad de generar este comunicado urgente. Ya tocó a San Andrés la escasez del oxígeno. Nuestros proveedores, por ejemplo, son proveedores que el proveedor más grande que está en Cartagena tiene una cola de casi 5.000 cilindros por llenar. Obviamente ya estamos priorizados, pero se ha perdido bastante tiempo dada la situación del país. Asimismo, Villarreal expresó su preocupación frente al tema de desabastecimiento de oxígeno en la isla. Tanto el hospital como nuestra institución, que somos las dos únicas entidades hospitalarias, aclarando que, por ejemplo, nosotros no deberíamos estar atendiendo patologías respiratorias con COVID, sino el hospital, que es el centro que el mismo departamento decidió preparar y fortalecer durante toda la pandemia. Sin embargo, lo estamos haciendo, porque tenemos ese compromiso con la gente, pero ya llegamos a un momento crítico donde necesitamos medidas urgentes. La abogada Jovi Stefani Pino Gómez es la nueva procuradora regional del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Así lo dio a conocer la Procuraduría General de la Nación. Pino Gómez es egresada de la Universidad Católica de Colombia y especialista en Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad del Externado, donde en la actualidad también cursa una especialización en contratación estatal. En su amplia trayectoria profesional ha ejercido cargos en el Tribunal Superior del Distrito Judicial en Cundinamarca, la Dirección Nacional de Estupefacientes, Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Contraloría General de la República, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales, Alcaldía de Providencia y Santa Catalina, Asamblea Departamental del Archipiélago y la Corporación para el Desarrollo Sostenible de las Islas. La isleña se destaca por su amplio sentido de pertenencia y respeto por el cumplimiento de las leyes establecidas, así como su excelente capacidad analítica y crítica. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermería y Teleíslas News quiere homenajear a todos aquellos héroes y heroínas que nos brindan sus cuidados. El COVID-19 ha desafiado al personal de salud en todas partes del mundo y cada enfermero y enfermera arriesga su vida y sacrifica tiempo de su propia familia para tratar a su prójimo con la ternura y delicadeza que necesitan los enfermos, más aún aquellos con patologías terminales, donde los amables rostros de estos cuidadores de la salud serán lo último que verán. Una enfermera de nuestra isla dio unas palabras para todos los que ejercen esta labor. A todas las enfermeras, pues, que Dios las bendiga por esta hermosa labor, que es una hermosa arte que cualquiera no puede tener. Es una profesión muy especial, ya que nosotras como enfermeras brindamos el cuidado a la otra persona como si fuéramos nosotras mismas. ¡Feliz día a todos los enfermeros y enfermeras en su día! ¡Les desea Teleíslas News! Y en honor al Día del Estadístico, Teleíslas News dialogó con dos profesionales isleñas que comparten con gran satisfacción esta profesión. Hoy se celebra el Día del Estadístico, igualmente. Esta carrera es muy importante, pues, aunque muchos no lo crean, las estadísticas permiten predecir eventos a futuro. Ayuda a la toma de decisiones en áreas científicas, sociales y políticas, al igual que a la planificación de estrategias sociales que nos afectan a todos. Y en la isla solo contamos con dos profesionales en estadística, Lisa Geis Matías y Luz Londoño. Esta última salió de la isla en busca de oportunidades. Ellas nos cuentan la importancia de esta carrera. La estadística es un área muy bonita, Silvestre, porque imagínate que te permite de alguna manera, conociendo el pasado de la historia, y aquí te cuento, a mí nunca me gustó la historia en el colegio, pero conociendo la historia, o sea, lo que ha pasado en años anteriores, lo que ha venido ocurriendo, con una información muy clara, y se pueden decidir o prever qué va a ocurrir mañana. Eso es lo importante. Es como si nosotros tuviésemos una bolita de cristal que todo el mundo ha querido tener, hay una profesión que la tiene, y la profesión que de alguna manera la tiene en las estadísticas. No hay como una cultura estadística arraigada, y esto nos sirve, o la profesión en sí nos sirve, para saber dónde estamos, cómo estamos, qué tenemos y para dónde vamos. Así como lo manifiestan estas estadistas, cada organización, departamento e incluso cada persona necesita y aplica las estadísticas diariamente. Por esa razón invitan a los jóvenes a interesarse por esa profesión. La estadística es una de las más monetizadas en Colombia, tiene una tasa de vinculación del 89.2%, esa de Andrés somos dos estadísticas, incluyéndome, hay una gran plaza, y además qué chévere contar con colegas, y además de colegas paisanos. El estadístico es a este punto, hace parte de su vida, tú no me vas a creer, pero yo miro por la ventana y de poder decidir que me voy a poner, con ropa me voy a poner, hago estadísticas. Digo, está lloviendo, la luna está, va a salir el sol, la probabilidad de que llueva es tanto, por ende entonces me decido si me pongo un jean, una falda o unos teris. Nosotros todos los días usamos las estadísticas, por ejemplo, cuando vamos a parquear la moto en un lugar, miramos a ver cuál es la probabilidad de que ayer hayan venido los azules y se hayan llevado la moto, a cuántos amigos míos tienen la moto parqueada, y entonces hacemos todos estos cálculos mentiales a una velocidad increíble, y luego tomamos la decisión final, parqueo la moto. Fíjate que todos los días usamos estadísticas. Y en otras noticias, ya abrió la convocatoria para las becas INL para las mujeres y jóvenes isleños que quieran ingresar a la Armada Nacional. Las becas INL son un convenio marco interinstitucional realizado entre la Armada de Colombia y la Embajada de Estados Unidos para favorecer a jóvenes de bajos recursos con vocación de servicio a las comunidades afrocolombianas, indígenas, raizales y campesinas del territorio. De esta manera, se brindan unas becas totales para ingresar a la Armada de Colombia en algunos de sus programas de formación. Aprovechamos este momento para invitar a todos los jóvenes del archipiélago a que conozcan acerca de las becas de INL que ofrece la Embajada de los Estados Unidos con la Armada Nacional de Colombia en el convenio de INL. En este momento, se encuentra abierto el proceso de becas de INL para los jóvenes, para las niñas, en el caso femeninas, que son profesionales, en el proceso de cadete profesional naval, que es muy importante en la escuela naval durante un año. También así se brinda para el personal de jóvenes de entre los 16 y los 22 años para que se presenten en el programa de becas de INL que ofrece la Embajada Americana. Para aplicar a una de las becas INL en la Armada, el aspirante deberá adelantar todo el proceso de incorporación directamente con esa institución, por lo cual encontrará toda la información en la página web de las becas INL, así como astemarino.mil.rg. Adicional, debe tener en cuenta que el programa aplica directamente para jóvenes isleños. Y con el objetivo de brindar conectividad a las personas de bajos recursos, el Ministerio TIC desplegará el programa Última Milla Móvil, que busca brindar Internet a las familias isleñas. El archipiélago San Andrés será una de las regiones beneficiadas con la entrega de tarjetas SIM con conexión a Internet por parte del Ministerio de las TIC a través de la iniciativa Última Milla Móvil. Se busca beneficiar a estudiantes de estratos 1 y 2, así como a mujeres emprendedoras de la isla. Nace el programa Última Milla Móvil, con el cual llevaremos Internet y telefonía móvil gratuito a 340.000 estudiantes de colegios oficiales de los grados 9, 10 y 11, de universidades públicas, del SENA, y a nuestras mujeres emprendedoras del estrato 1 y 2. Quiero decirles que íbamos a llegar solo a 165.000, pero gracias a que pusimos unas condiciones, logramos la meta y superamos un 106%. Los operadores seleccionados, Colombia Móvil S.A., y Comunicación Celular Comcel, que entregará SIM cards a los beneficiarios de más de 790 municipios de los 32 departamentos del país. Las personas beneficiadas del programa Última Milla Móvil recibirán la tarjeta SIM con capacidad de 15 gigabytes para navegar sin limitaciones con tecnología 4G, minutos ilimitados a todo destino nacional y WhatsApp sin videollamadas. Además, los beneficiarios podrán acceder sin consumo a páginas relacionadas con salud, educación, urgencias y gobierno, así como ICBF, CISBEN y Ministerio de las TIC. Y a esta hora de la noche conozcamos las noticias del municipio de Providencia y Santa Catalina. Y habitantes de algunos sectores de World Providence comienzan a manifestar su preocupación por la llegada de los primeros vientos que anuncian la temporada de lluvias y a futuro la temporada de huracanes, mientras ellos siguen viviendo en carpas. Desde ayer en World Providence empezaron a sentir fuertes brisas en toda la isla, situación que preocupa a muchos providencianos que siguen en carpas, pues saben que esta es señal de que la época de lluvia y brisas está cerca. Algunos describieron su situación. Yo vivo en una de las carpas y desde que entró esta brisa realmente no se puede dormir. A veces cuando estamos adentro de la carpa pareciera que el viento se lo quisiera llevar. Es como si se estuviera volviendo a vivir lo mismo de la noche del huracán. Y realmente no es justa esta situación que estamos viviendo hasta ahora, porque pareciera que las cosas no estuvieran avanzando. La situación aquí en la carpa, hermano, no es tan tan bueno, pues uno no duerme, el viento lo levanta, mentira, toda la noche en esos dos días del viento toca estar ahí pendiente porque pues uno no está bien cómodo y el agua entra. Los afectados piden a las autoridades que se reevalúen las condiciones en las que se encuentran las personas que siguen viviendo en carpas para buscar una manera de ayudarles. Todo el que está viviendo en carpas está mal. Estoy seguro que está mal. Primero que todo viene un viento como están para venir y los que ya están viniendo y a la gente se está mojando, las carpas se le están volando, no son viviendas que uno está seguro. Hay mucha gente que está pasando mucho trabajo. Por los próximos días, la comunidad espera que las autoridades tanto locales como nacionales consideren su situación que podría empeorar durante la temporada de lluvia. Y el congresista demócrata Jim McGovern de Estados Unidos expuso al estado del pueblo raizal en Providencia tras el huracán Iota y urgió al presidente acelerar la reconstrucción, entre otras cosas. Ayer en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el congresista Jim McGovern llamó la atención al estado colombiano sobre varios temas que considera violación de derechos humanos, entre ellos la reconstrucción y la construcción de muelle de guardacostas. El presidente colombiano Iván Duque prometió reconstruir en 100 días. Ahora han pasado seis meses. La temporada de huracanes está en el horizonte y la reconstrucción no está ni cerca de completarse. El retraso se debe probablemente a que el gobierno no ha consultado a los más afectados, pero lo que sí hizo el gobierno fue permitir que la Armada colombiana se aprovechara de la crisis y construyera un nuevo proyecto de muelle que la comunidad ya había rechazado. Por otra parte, habló de las denuncias hechas por los raizales al relator especial de Naciones Unidas sobre el racismo en el 2004, discriminación política y exclusión de las decisiones que los afectan. Los raizales temen que si el gobierno lo sigue ignorando, su forma de vida en Providencia y Santa Catalina será superado por la población mayoritaria como sucedió en San Andrés. Finalmente expuso que es tiempo de cambiar el rumbo y dar prioridad a los derechos del pueblo raizal y respetar su derecho de proteger su tierra. Insto a que se revise a fondo cualquier recurso del gobierno de los Estados Unidos utilizado para la reconstrucción posterior a IOTA a fin de garantizar que se gastó cumpliendo plenamente con los requisitos de la consulta previa y animo a las Naciones Unidas y al Organismo Interamericano de Derechos Humanos a que revise la situación del pueblo raizal y emita nuevas recomendaciones al gobierno colombiano para garantizar la plena protección de los derechos de este pueblo. Ahora nos vamos con nuestra sección de crónicas comunitarias un espacio para escuchar más a nuestra comunidad. En nuestra crónica comunitaria de hoy conoceremos el drama que viven algunas personas residentes en la isla que no cuentan con la tarjeta Ocre. Cumplir la mayoría de edad se ha convertido en un verdadero desafío para algunos isleños que podrían perder la residencia permanente justo como Aidee una joven de 22 años que vivió la desesperación cuando le dijeron que tenían 10 días para irse del único lugar que conoce como hogar luego de que a los 18 años intentó cambiar su tarjeta Ocre de menor a mayor de edad. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí a los tres meses de gestación mi mamá le dio preeclampsia y ella tuvo que la trasladaron al hospital en ese momento la trasladó a Medellín para poder tenerme a mí yo nací de seis meses entonces por ese motivo yo no pude nacer en las islas mi núcleo familiar mis padres mis hermanos viven en la isla entonces en el momento que la Ocre me dice que yo tengo 10 días para abandonar la isla que ya yo no puedo ser residente es que todos quedamos en shock porque o sea yo para dónde me voy a ir si mi familia o sea dónde yo voy a ir a construir una historia una vida donde o sea todo lo tengo acá. las familias viven ese drama que amenaza con separar a su núcleo él ahora mismo se encuentra estudiando en la universidad en la ciudad de Bogotá y para que entre a la isla es un drama es un problema no lo dejan montar en el avión dicen que tiene que comprar la tarjeta de turismo como si no fuera una persona con el derecho a residir en la casa de sus papás es decir en este momento la ocre ha separado mi familia mi hijo es tratado como cualquier persona ilegal en el departamento a pesar de que él estudió aquí que es bachiller de aquí de que tiene todo el arraigo cultural san andresano Juan Carlos Pumier es un abogado que lucha incansablemente por defender los derechos de las familias que viven esta pesadilla en vida una tarjeta de residencia temporal por mandato expreso el artículo décimo del decreto 2762 solamente tiene una vida útil de un solo año podría ser renovada eso si es cierto pero entre renovación y renovación no podría sobrepasarse de tres años ¿cuál es la solución o la opinión de la dirección de la ocre? actualmente cuál es la problemática y que pues es uno de los grandes retos que tiene no solamente la dirección administrativa sino el departamento y nuestros congresistas y es que la ley y nuestro decreto cobije a este tipo de personas que actualmente no están cobijadas y que ha mantenido en sosobrado sin un pronunciamiento de fondo a la entidad en torno al tema de los nacidos no nacidos y esa transición quienes tendrán derecho y quienes no la situación es que se acerquen la entidad revise cada uno su caso en particular y el director administrativo y los funcionarios estarán en toda la disposición precisamente a atenderlos ojalá que todos aquellos que sufren la incertidumbre de no saber hasta cuándo podrán vivir en el paraíso que los vio crecer puedan por fin hallar la salida del túnel oscuro que los quiere arrancar de su tierra del túnel oscuro y loscuro